Este es un breve informativo de Noticias 12. Aprueban reforma a la ley universitaria que dejaría a la Universidad Centroamericana por fuera de recibir el 6%. Realizan primer simulacro nacional multiamenazas. El sector lácteo nicaragüense se posiciona en el mercado latinoamericano. La farmacéutica moderna valora que la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 funcione como refuerzo periódico. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.